¿Por qué es importante cuidar el medio ambiente? El medio ambiente es como los ríos, árboles, animales. El quita, el puma, la jirafa. Ah, he visto un faisán, también he visto... También he visto cisnes. Como que los autos tiran humo y la gente contamina. Las plantas, el agua. Porque los animales toman agua, las plantas también. Y va a haber más aire porque las plantas hacen aire. Porque son parte de la naturaleza. En Antofagasta Minerals nos importa el futuro. Por ello buscamos mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental. Conoce nuestra política de sustentabilidad en la Intranet del Grupo Minero. Gracias. Gracias.